Bésame, bésame, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Muy lejos de ti Muy lejos de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!